¡Vamos! ¡Ey! 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 En verdad, no recordaba lo bien que se sentía estar sola Y ya, ya no tengo que estar dando explicaciones a todas horas Con los sentimientos en cero, sin celos, ahora ya estoy primero Hago lo que quiero y nadie me pone pero Papi, desde que te fuiste, me siento mejor, ya no hay dolor Desde que te fuiste, me voy pa' la disco hasta que salga el sol Ya no te extraño, de eso ya hace un año Ya tus mentiras volaron contigo y no me hacen daño Ay papi, desde que te fuiste, me siento mejor, ya no hay dolor Desde que te fuiste, me voy pa' la disco hasta que salga el sol Ya no te extraño, de eso ya hace un año Ya tus mentiras volaron contigo y no me hacen daño Desde que te fuiste, se me olvidó estar triste Y todo mejoró cuando de mi vida saliste Y en polvo te convertiste Se cayó el castillo que tú mismo construiste El tiempo pasó y ya no soy buena Después de todo, por si siento pena Ya me quedé sin tu escalón Y el que trate de tocarme se envenena Desde que te fuiste, me siento mejor, ya no hay dolor Desde que te fuiste, me voy pa' la disco hasta que salga el sol Ya no te extraño, de eso ya hace un año Ya tus mentiras volaron contigo y no me hacen daño Ay papi, desde que te fuiste, me siento mejor, ya no hay dolor Desde que te fuiste, me voy pa' la disco hasta que salga el sol Ya no te extraño, de eso ya hace un año Ya tus mentiras volaron contigo y no me hacen daño Oye papi Tú no sabes na' La leona se soltó y el party se calentó Desde que te fuiste Tú sabes lo que hiciste Tú no sabes lo que te perdiste Yo no te voy a buscar por ninguna parte Si tú quieres repartir, reparte Desde que te fuiste Vete a llorar a otra parte Tú no sabes lo que te perdiste Y si tú quieres, ve bajando Con el un, dos, tres, vamos Hasta que se seque el manejo Porque lo que quiero vacilo Ya se acabó mi problema Y ahora vengo pa' los solos de carretera Ajá, tú no sabes na' Tus mentiras piadosas me causaron mucho daño Ajá, tú no sabes na' Pero ya yo me cansé, no hay mal que dure cien años Ajá, tú no sabes na' Échate pa' allá que tú no sabes na' Tú no sabes lo que te perdiste Mucho cuidado con esta java No sabes lo que te perdiste Que si la buscas la vas a encontrar Ajá, tú no sabes na' Esta leona está brava y te va a ruñar Ajá, tú no sabes na' Y pa' que sepas, conmigo perdiste Ajá, tú no sabes na' Tú sabes desde cuándo Desde que te fuiste Ahora abran la puerta �ek clicked Ajá, tú no sabes na' Aga you Gracias.